...a pasarla chévere con toda la gente y es algo que me gusta hacer, entonces tomé la decisión de regresar nuevamente. El tiburón Gino Acereto regresó a su exguerra y se pronunció por el sorpresivo regreso de su ex Yasmín Pinedo a la conducción de su exguerra. En conversación con las cámaras de América Espectáculos, admitió que le fue difícil aceptar el fin de su relación con la chinita. Como cualquier persona que termine una relación de 7 años, es un poco triste pero siempre veo el lado positivo de las cosas, indicó el tiburón. Terminamos en buenos términos y eso fue lo más bonito. Por otro lado, habló sobre el ingreso de la chinita de su exguerra. No es incómodo, pero quizás va a ser un poco complicado. No es lo mismo vernos los fines de semana salir con la bebé que vernos todos los días. Los sentimientos están ahí dentro, pero nada, estamos enfocados cada uno en lo suyo, dijo Gino Acereto. Los sentimientos están ahí adentro, pero nada, estamos enfocados cada uno en lo suyo. Asimismo, indicó que su pequeña Khaleesi se merece lo mejor de ellos y que él ha tomado las cosas con madurez por el bien de la familia. Se merece lo mejor de nosotros y sí, se pudiera decir que sí, que lo tomé de una manera muy madura. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Brave. Les presento la obra de arte de Khaleesi. El payaso payasín. El payaso payasín.